Y mi siguiente invitado, bueno, es nuestro asesor jurídico de Diamé, porque esta conferencia de prensa del pasado jueves, el presidente se puede decir que dejó entrever, o ya dejó claro lo que fue esa pesadilla jurídica que fueron los últimos 10 años, principalmente con la llegada de Kenia Porcel a la Procuraduría. Digamos incluso enfermo a Juan Carlos Varela, que se dedicó a perseguir, inventando estos casos, utilizando el diario La Prensa como una especie de ariete junto a Tebeni y a Metcon, porque no hay que deslindarle responsabilidades, porque fue algo orquestado para armar casos y llevar a los que estuvimos en el gobierno de Ricardo Martinelli al juzgado inocentes o culpables. Es decir, fue una especie de gran desastre jurídico, Basilio, que al fin alguien le pone la cereza al pastel y deja entrever lo que fue esa pesadilla para muchos, con casos armados, detenciones de madrugada, como si estuviéramos en plena dictadura, y un montón de cosas ocurridas mientras se estaban robando el país, que eso es lo otro. Bueno, bienvenido y buenos días. Buenos días. Buenos días, Fernando. Buenos días, Virna. Buenos días, público televidente. En efecto, como lo has dicho, primeramente he visto algunas personas reconocidas a nivel de periodismo, como también el presidente de la Comisión de Justicia y Paz, pronunciarse y decir en contra de la escogencia o la forma en que eligió el presidente de la República al nuevo Procurador General de la Nación. Yo les traigo a colación que en Estados Unidos John F. Kennedy escogió a su hermano, Robert Kennedy, para ser fiscal general, lo que viene siendo el Procurador General de la Nación. En el caso de Luis Gómez, es una persona que la conozco porque hemos litigado juntos. Las personas que han litigado conocen tanto la bestia dentro del Ministerio Público como dentro del órgano judicial. Tenemos que conocerlo, cómo funciona, cómo se maneja, porque es un solo código que existe en Panamá, pero hay que ver la persona que atiende, cómo falla un juez, qué hace ese juez, qué hace un magistrado. Pero más allá de esas críticas que le están dando al presidente por esas escogencias, que lo he visto en unos canales de televisión, y específicamente cuando él se pronuncia en ese discurso y habla de la prensa, yo le quiero recordar a la prensa, al diario La Prensa, que del 2015 al 2020 destruyó a Panamá. Nuestra seguridad jurídica quedó en el piso, producto de esas publicaciones que se hacían amañadas, porque había un amañamiento, producto de que había una procuradora, que en ese momento no vi a nadie que saliera a criticarla, cuando violentó todo lo que se llama ley en nuestro país. Una señora que no era la amiga de Varela, no era la abogada de Varela, pero permitió y se prestó para dañar la imagen de nuestro país. Y nuevamente te repito, lo más importante, la seguridad jurídica. La seguridad jurídica es la base fundamental para que una persona venga a invertir a Panamá. Aquí había una empresa que iba a venir a invertir que se llama Amazon. Esa empresa se fue a Costa Rica producto de que Juan Carlos Varela y su equipo y el presidente Cortizo no les abrió la puerta en debida forma. Esas personas iban a contratar panameños... Bueno, 19 mil empleados que tienen en Costa Rica. 19 mil empleados que tienen en Costa Rica y van a llegar a 25 mil. Pero yo lo que me pregunto es lo siguiente. Este señor Lee de Justicia y Paz, que dijo que la forma de expresarse el presidente y elegir a ese nuevo procurador no había sido consulta. Yo le pregunto a él dónde estaba cuando se eligió la última magistrada de la Corte Suprema de Justicia que los hizo perder quizás 80 horas entrevistando a magistrados o a posibles candidatos a la magistratura para ver su currículum, para ver cómo pensaban, qué iban a hacer. Ahora bien, esta persona la eligieron de a dedo y está en la Corte Suprema de Justicia y no vi a ninguno, a la prensa, a Carlos Lee, no lo vi a ninguno de ellos decir esta boca es mía y eso yo lo considero una doble moral. Hay un grado de observación en este sentido, lo que usted menciona, de la inseguridad jurídica, hay un grado de culpabilidad de muchas organizaciones y de panameños actualmente, incluso usted menciona también de la prensa. Específicamente la prensa, porque la prensa dañó. Amén de la estupidez de ponerle el nombre de Panama Papers a esa investigación. Se han permitido, mira, aquí tenemos un presidente que tiene los pantalones puestos y nosotros como panameños tenemos que darle un respaldo. La persona que ha dicho estas lisas grises, estas lisas negras que van a salir o que pueden salir, nosotros con esas personas no vamos a hacer negocios, porque si ellos no consideran a nosotros un país de maleantes, es que lo que quiere decir, entonces, ¿para qué tú vas a hacer negocios con un maleante? Entonces, el presidente ha tomado decisiones que otros no se han atrevido. Este ha tomado la decisión de mandar ese mensaje, se ha reunido con todos los cónsul, con todos los embajadores diciendo, ustedes tienen que llevar el buen nombre de Panamá, porque nosotros somos un país, como bien lo ha dicho él, y como lo repito en reiteradas ocasiones, somos un país de una posición privilegiada por Dios. Dios nos ha dado este pedazo de tierra donde nosotros habitamos, que es una posición privilegiada, pero tenemos que darnos a respetar. Pero si los propios panameños son los que empañan esa justicia, empañan nuestra credibilidad, por ejemplo, ¿cómo nosotros podemos decir que hay seguridad jurídica? Cuando se hizo un contrato con una mina, que tiene invertido no sé cuántos mil millones de dólares aquí, 10 mil millones de dólares, una asamblea nacional hace una ley, la firma el presidente de la república y en dos semanas la Corte Suprema de Justicia anula esa ley. Entonces, algo está mal, algo está mal en ese grupo de diputados que firmó, que cogió esa ley, ese presidente que firmó la ley, si ya se sabía que iba a ser algo inconstitucional. Entonces, la seguridad jurídica es importante para que el Estado crezca. Señores, la seguridad jurídica que tanto se cacarea y tanto se habla, ¿es por qué? Porque si el Estado panameño pierde inversionistas, el Estado panameño no puede subsistir solamente con pocas personas en una inversión. Segundo, si el Estado panameño es condenado a pagar indemnizaciones a X empresas por una mala justicia que tengamos dentro de nuestro país, recuerden, señores, que el Estado somos todos y ahí sí nos llaman a nosotros para pagar esas deudas. Entonces, el Estado somos todos los panameños. Si nosotros perdemos una demanda internacional, esa demanda internacional no la pierde el expresidente, no la pierde el expresidente de la Corte Suprema, no lo pierden los magistrados. La perdemos todos los panameños que tenemos que sacar de nuestro bolsillo con nuestros impuestos para pagar esas deudas. Pero ahí está encima, y para echarle más leña a este fuego, lo dicho hoy por Arturo Hoyos a la estrella de Panamá, de la politización de la Corte Suprema de Justicia. Pero no nos desviemos del tema porque todos estos casos, por ejemplo, armados por este fascineroso llamado Rogelio Saltarín, en esa procuraduría paralela, y lo que dijo el presidente, si los Varela Lix no salen, aquí no nos hubiéramos enterado de lo que todo el mundo se sabía como un secreto a voces, que había una procuraduría paralela, que esta mujer estaba recibiendo órdenes de la presidencia de la República, que ellos se reunían y que usaban el Consejo de Seguridad, porque el tal Picuiro, que también el Rolando López, lo estamos olvidando en la jugada y todo el daño que hizo. Mira, eso lo conocíamos todos los panameños, lo que pasa es que no todos los panameños tenían acceso a esa información, esa información era un secreto a voces que vino a salir con los Varela Lix, pero todos sabíamos que había una procuraduría paralela, todos sabíamos que antes que saliera una investigación en un documento que pudiese tener acceso a un abogado, lo tenía el diario La Prensa. Muchas veces tú llegabas a la Fiscalía y ya el diario La Prensa había publicado que a X personas la iban a indagar, que a X personas le habían hecho un allanamiento. Entonces, ese irrespeto por parte de ese difunto Saltarín, Picuiro, Kenia Porcel, que venía del Consejo de Seguridad, que nunca fue criticada y era una incapaz, incapaz, porque yo te puedo decir, conozco a Luis Gómez y sé que tiene capacidad, capacidad, porque aquí no se nombra a alguien porque es amigo del presidente o porque es abogado del presidente, se está nombrando hoy por hoy a una persona que conoce la ley, conoce el derecho, conoce la constitución, sabe cómo se llevan los procesos y conoce por dentro lo que se tiene que cambiar. Hay algo que estamos olvidando y es, uno, el uso de la justicia como arma política y lo que fueron allanamientos a las 6 de la mañana, bueno, conducciones forzadas sin enviar una orden de citación antes, detenciones preventivas que tanto Zuleika Moore como Tania Sterling como todos los otros malandrines que estaban en el Ministerio Público pues hacían en contra de los enemigos políticos de Juan Carlos Varel aquí. Y aquí yo no oí ni al señor Lee, ni al diario La Prensa que era partícipe de esto, ni a TVN, ni a Medcon, pues decir absolutamente nada del desastre que hoy estamos pagando las consecuencias, porque ese alto desempleo que tenemos hoy es también parte de la estampida de empresarios que se fueron huyéndole a esa inseguridad jurídica que había en este país. Es correcto. Mira, aquí se armaban los expedientes con personas que recibían supuestamente llamadas en el Consejo de Seguridad en números de teléfonos que no existían. Eso tú lo vas a escuchar cuando se cambie al próximo procurador, porque las personas no van a ir a denunciar algo con una persona que ha sido un agua de masa que no ha hecho absolutamente nada. Bueno, pero no olvidemos, Basilio, al otro convidado de piedra, igual de cómplice de todos, que está en la Procuraduría de la Administración, porque Rogelio Rigoberto González ha sido otro cero a la izquierda y durante los cinco años de Kenia, Porcel, avaló todo esto, incluso después que salieron los Valera League, después que salió la investigación de Adelita Coriat en la estrella de Panamá sobre la Procuraduría Paralela, él decidió meter la cabeza en el hueco y esconderse. Eso lo ha hecho él por muchos años. Por muchos años ha sido parte del Ministerio Público, posteriormente de la Procuraduría de la Administración. Este señor, la verdad es que es una persona supuestamente institucional, pero es un fusilánime de Panamá. Esto nunca ha defendido a Panamá, pero lo que te quería explicar que iba desarrollando en el sentido de las investigaciones que se realizaban, del daño que se le hizo a Panamá, ese medio de comunicación social, porque sacar internacionalmente al país donde nosotros vivimos como si fuera una cloaca de maleantes, eso hace que la inversión extranjera no venga a nuestro país. Y si viene la inversión extranjera, vienen personas que se dedican al mal vivir, narcotraficantes, traficantes de armas. Esas son las personas que venían en los tiempos de Juan Carlos Varela y en los tiempos de Nito Cortizo. ¿Por qué? Porque no había una verdadera justicia. Se politizó el sistema. El sistema ahora mismo está politizado. Aquí ahora mismo, si tú eres amigo del Procurador o eres amigo del Presidente de la Corte, tú tienes otra condición. Entonces, tú tienes que sacar, los políticos tienen que sacar la mano de la Corte Suprema de Justicia y del funcionamiento de las investigaciones como el Procurador General de la Nación. ¿Qué tan difícil va a ser para el nuevo Procurador y la nueva Procuradora de la Administración una vez asuman el cargo, poder sacar de donde se encuentra de esta publicidad negativa que se ha hecho por tanto tiempo al sistema de justicia? Usted mencionaba que básicamente, y el término era cloaca de maleantes, que así muchas veces nos ven fuera del territorio nacional e internamente y por ende que se ha afectado el tema económico de nuestro país e inversiones. ¿Qué tan difícil va a ser? Porque lo que está quedando no va a ser nada fácil para el que se siente en el puesto. Primeramente, les quiero decir algo. Los hombres y mujeres se crecen con las adversidades. Ahora mismo hay un tema adverso dentro de la institución. Ambas instituciones tienen personal que quizás haya que remover. Esas personas han cometido, incluso hay fiscales que deben ser investigados porque han cometido delitos. Los que están prestos o que la constitución y la ley les dice que son los que investigan los delitos son los que cometen los delitos. Entonces tú tienes que investigarlo, llevarle su proceso disciplinario, hacer las cosas bien. Pero el nuevo procurador tiene que sentarse con los medios de comunicación social de nuestro país y decirles, por ejemplo, darle explicaciones, porque lo que pasa es que aquí las explicaciones no se hacen, las personas asumen que el otro debe saber y en Panamá, por ejemplo, existen diferentes tipos de penas que fueron aumentadas, como te dije anteriormente, en el año 2008, 2007, el código 2007 que entró a la región en el 2008. Esas penas se elevaron no con una política criminal porque era para evitar las personas que cometieran delitos. No, se hizo porque venía entrando un nuevo código procesal penal que pedía, que podía, te permitía llegar a acuerdos de pena. Y los acuerdos de pena que van desde 10 meses de prisión, de 6 meses de prisión, hasta 60 meses de prisión, son sustituibles, son reemplazables. Eso lo denominamos subrogados penales. Pero cuando tú ves a un medio de comunicación que te dice, si te detuvieron una persona por 40 meses de prisión, esa persona puede ser delincuente primario y si llegó a ese tipo de pena es porque se requiere que las cárceles están en hacinamiento. La persona de 40 meses puede tener su abogado, ya sea privado o público, solicitándole, se le dé un reemplazo de pena, se le dé una suspensión condicional de la pena o se le dé una sustitución de la pena. Pero la gente quiere ver a la gente detenida, pero es que la gente detenida no es lo que va a mitigar. Hay personas que cometen delitos graves, pero para los delitos graves la pena superan los 60 meses de prisión. Para los delitos menos graves son menos de 60 meses de prisión. Pero eso hay que explicárselo a la ciudadanía para que la ciudadanía comprenda por qué nuestras cárceles están llenas. Primero que están llenas porque algunas investigaciones no se hacen bien. Las investigaciones, aquí se vendía del 2014 al 2019, se vendía que todas las personas que habían administrado el Estado, ministros, viceministros, directores, cualquier persona que estuviese cerca de un director, un ministro o una junta directiva eran delincuentes comunes que tenían que estar presos. Eso no es cierto, señores. Eso no es cierto. Se armaron expedientes, se hizo una mala imagen de Panamá, pero yo vi que en el gobierno de Juan Carlos Varela del 2015 al 2019 todos eran herbívoros, o sea, ninguno era carnívoro y en el tiempo de Nito Corticio igual. Él le toca difícil, difícil, pero en las cuestiones adversas se crecen los hombres con hidalguía y Luis Gómez conoce la ley y tiene que hacer esas investigaciones, pero más allá de hacer las investigaciones tiene que ver mucho con el Contralor General de la República que haga verdaderas auditorías y haga que esto sinvergüenza, devuelvan el dinero al Estado porque aquí se ha perdido muchísimo dinero y está dentro de Panamá pero no en las arcas del Estado. Entonces, eso hay que cambiarlo, hay que cambiarlo respetando el debido proceso, respetando el derecho de las personas, pero diciéndole usted tiene que devolverle el dinero al Estado porque el Estado usted no era el administrador o el dueño accionista del Estado, usted simplemente era una persona que podía administrar los negocios del Estado pero no llevarse la plata para su casa. Pero le toca duro al nuevo procurador, pero todos los panameños que vemos el derecho penal en este caso, tenemos que respaldarlo, asesorar, venir a los medios de comunicación, conversar de estos temas para que la ciudadanía comprenda, porque hoy por hoy si ustedes se ponen a hacer investigaciones ya con un procurador como el que tenemos actualmente que no ha tomado posesión, el nuevo procurador con el contralor que tenemos actualmente que el otro contralor no ha tomado la decisión, no ha tomado, perdón, el cargo, sería gastar pólvora en gallinazo porque no se ha hecho nada, ustedes creen que dentro, si una persona tiene 10 años en una administración y no ha hecho nada lo va a hacer los últimos dos meses, por supuesto que no, entonces a mi juicio y lo digo públicamente al señor Luis Gómez una vez lo ratifique la asamblea si yo fuera al presidente de Panamá le pido la renuncia a ese señor Caraballo que se vaya y deje que la persona entre inmediatamente porque aquí lo que hay que hacer es rápido porque el tiempo son 10 años que tiene el procurador pero 5 años que tiene el contralor general de la república para hacer las verdaderas investigaciones que tengan que ver con el delito especulado hacer investigaciones certeras respetando tanto en la vía de sede administrativa el derecho que tiene toda persona a defenderse como en la vía del penal que también tiene todo su derecho pero necesitamos gente que quiera el país y estas personas que salen a criticar lo que deben hacer es apoyar la gestión que está haciendo el presidente porque está defendiendo la seguridad jurídica de nuestro país es nuestro país no es el país de un grupo minúsculo tampoco el presidente pero el presidente está haciendo su trabajo porque dejen que el hombre trabaje eso es lo que se tiene que hacer ahora mismo bueno vamos a ver en que termina todo esto sobre todo Basilio tú que has sido y que has estado en el frente del frente es decir en los juzgados cuando se estaba dando todas estas perrerías de los casos amañados que se estaban violando tiempos haciendo detenciones preventivas en exceso todo eso yo creo que también vale la pena investigar y si a su ley Camur la votaron por eso a ella deben investigarla y también el abuso de poder es un delito el abuso de poder la extralimitación de funciones hay que investigarlo porque aquí no se puede pasar la página y dejar toda esa suciedad esa oscuridad de la que vivió Panamá hay que investigar uno por uno y la persona que cometió un delito tiene que pagar y tiene que salir a la pública mínimamente a pedir disculpas y a decir quien les daba órdenes porque fallaban de esa manera que no se fallaba en derecho porque hacía investigaciones torcidas de que vale Basilio un nuevo procurador si existe todavía esa contaminación en los jueces pero lo que tiene que hacer debe hacerse alguna limpieza profunda una vez en la propia Corte Suprema de Justicia con esas declaraciones que está dando hoy Arturo Hoyos la politización de la Corte es que la Corte Suprema de Justicia lastimosamente se ha convertido en una política porque ya te digo la última persona que llegó a la Corte Suprema de Justicia llegó porque otra magistrada la pidió y dijo yo quiero que sea ella entonces aquí ya no se respeta si tú tienes mérito si no tienes mérito si vas a la Comisión de Justicia y Paz y haces perder a la gente horas escuchando a los abogados con sus propuestas sino que si tú eres amigo de fulano era la que te nombraba en ese momento no por la capacidad ojo tú tienes la capacidad cuando una persona tiene la capacidad no interesa si es amigo o enemigo de una persona pero esa es la persona que debe ocupar el puesto en el caso que nos ocupa la pregunta que me haces en efecto es la Corte Suprema de Justicia la que tiene la obligación de sanear a esos malos jueces a esos jueces magistrados que no sirven debe sanearlo pero no es nombrando gente amigos de los amigos para llenar esas posiciones que al final no saben derecho y al final fallan es por lo que dice el jefe de arriba eso a la separación de funciones debe respetarse porque así lo dice la constitución y la ley entonces debemos apoyar nuevamente te repito la gestión del presidente de la república lastimosamente no puede miscuirse en los nombramientos de los magistrados en el sentido de que no puede pedirle a un magistrado que renuncie como lo hizo Guillermo Endara que le pidió a los nueve magistrados en 1990 que renunciaran eso no lo podemos hacer ahora porque no venimos de un trauma como una invasión como una invasión pero casi una invasión con lo que tuvimos en estos últimos 10 años que las personas hacían lo que les daba la ganada gana en la Corte Suprema de Justicia y también en el Ministerio Público bueno Basilio González abogado como siempre pues dándonos estas lecciones de lo que ha sido pues esa manipulación de la justicia en los últimos 10 años